Y hoy por hoy yo doy clases, tengo un proyecto comunitario que doy clases para las personas neurodivergentes. Es una comunidad cada día más grande, porque la neurodivergencia, las personas que están adentro son desde autistas hasta bipolares. Y personas que tienen déficit de atención, personas que sufren de síndrome postraumático por estrés, son 17 condiciones allá adentro metidas. Somos neuroatípicos, personas que solucionan las cosas atípicamente, no de forma típica. Soy un neurodivergente, nací autista, con autismo a los 42 días. Ya yo estaba en una institución que me cuidaba a mí, a mi hermano, a mi hermano gemelo y a mí. Y bueno, ahí estoy unos 14 años. Hasta los 33 años no me diagnostican el autismo, porque para aquella época no se conocía nada. Y bueno, hoy ya se sabe que el autismo está muy relacionado con un periodo del embarazo, las primeras semanas del desarrollo del embarazo.